He subido el tabaco bastante y yo sigo fumando. O sea que el que le gusta no lo deja. Aunque dicen que el azúcar es el azúcar es el azúcar es veneno, yo no lo sé. Vamos, tenemos una vida y hay que disfrutarla. Vamos a hacer el cabotolio total, total lo mismo estas que otras. Debería, debería. A mí particularmente no me va a afectar en absoluto porque yo hace como 30 años que no pruebo un dono. Yo soy más de comida natural y procurar un vinito si me tomo de vez en cuando porque es saludable, pero la bollería paso olímpicamente de ella. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al inicio de esta semana aquí a este, su magazine de la Televisión Canaria. Buenas tardes, Canaria. Buenas tardes, Rebeca. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Canaria. Hoy nos hablamos de cómo nos afecta a todos el consumo de determinadas bebidas. Las bebidas azucaradas por todo lo que conlleva, ¿no? Y la cantidad de azúcar. Y también la bollería industrial, Roberto. También, también. Hay que decirlo. Sobre todo porque en Canarias hay que decir que hay un matiz importante. El 37% de los canarios padecen obesidad. Y esto implica un sinfín de enfermedades que después tienen muchísimas complicaciones. Entonces vamos a ver si este gravamen es por salud, si es recaudatorio. Vamos a exponer, como siempre, que ustedes opinen con nosotros. 699-500-944. Ya saben, su localidad, su nombre. Y aquí estaremos esperándoles en directo. De hecho, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Que se ponga cotón gravamen a este tipo de productos. Sobre todo porque se puede crear una pandemia. Como la obesidad que está tan arraigada y tan afincada aquí en Canarias. Bueno, vamos a ver si eso tiene un porqué. Si podemos buscar soluciones. Si realmente estas azúcares hacen tanto daño. Hoy vamos a tener diferentes pruebas. Y aquí en directo, incluso, vamos a comprobar, vamos a comprobar... Si los refrescos con y sin azúcar realmente tienen... Porque hay un mito que saben ustedes que dicen... Bueno, esto de los refrescos sin azúcar no existe. Bueno, pues vamos a ver si es verdad o no. Y me gustaría hacer un llamamiento a todas las personas que nos estén viendo. Sobre todo si alguno de ustedes está enganchado a los refrescos. Hay mucha gente que está enganchado a los refrescos. Sí, que no come con agua, que está todo el día tomando refrescos. Desayuna con refrescos, almuerza con refrescos. Cada vez que tienen sensación de azúcar, tienen que tirar del refresco. O así mismo, de este tipo de azúcares de bollería industrial. Sean los chocolates, los bollos, etc. Seguro que alguno de ustedes o los está padeciendo o conoce a alguien. ¿Vale? Pues a llamarnos y a preguntarnos. Que aquí hoy tenemos múltiples especialistas para hablar de este tema. Pues buenas tardes, Roberto. De nuevo, las bebidas azucaradas son un problema para la salud. Ya que provocan obesidad, sobrepeso, enfermedades coronarias, diabetes, deshidratación. Impiden incluso quemar calorías y además pueden provocar daños graves en nuestros dientes. El Ejecutivo Canario estudia aplicarle un nuevo impuesto. Al igual que a los productos en alto contenido en grasa y azúcar, como la bollería industrial. Lo que se busca, luchar contra la obesidad y el sobrepeso. Un problema que afecta a casi la mitad de los canarios. Nosotros queremos ampliarle la información en el siguiente vídeo apuntando un dato más. Y es que, según los últimos datos, el 37% de los canarios, si no me equivoco, padece sobrepeso y el 17% obesidad. Como siempre, nos lo amplía Willy Díaz. Las generaciones actuales nos hemos criado a base de leche con cacao, magdalenas y zumos embotellados. Es decir, leche azucarada, zumos azucarados y bollería industrial en abundancia. La sociedad científica siempre había advertido de que el azúcar había que consumirlo de manera racional. Pero lo que no estaba tan claro es que prácticamente toda la comida manufacturada llevara azúcar. El pan, las salsas, las comidas enlatadas. Es difícil encontrar algo en el supermercado que no lleva azúcar. De hecho, el 80% de los productos que se venden en ellos la contienen. Esto nos ha llevado a convertirnos en una sociedad obesa, en la que el sobrepeso es ya una epidemia. Los expertos aseguran que si nada cambia, la mitad de la población mundial tendrá sobrepeso en el año 2030. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado grabar con un impuesto las bebidas y alimentos con un alto contenido de azúcar. ¿Se deben grabar las bebidas azucaradas y la bollería industrial? No, porque no. Porque los impuestos no nos gustan a nadie. Cada uno toma lo que le guste. Yo absolutamente no. Pienso que están justificando una absurdez total para subir los refresquitos con azúcar. El 37% de los canarios tiene sobrepeso y una de las principales causas es la ingesta de bebidas azucaradas y bollería. Nos deshidratan, nos provocan diabetes y obesidad, ralentizan nuestro metabolismo y destrozan nuestros dientes. Igual que ocurre con el alcohol y el tabaco, que tienen impuestos para sufragar los gastos, que las enfermedades de su consumo afectan a la sanidad pública, se pretende que este impuesto tenga el mismo destino y que además sirva de elemento disuasorio para su consumo. ¿Dejarían ustedes de comprar refrescos cuando se incremente su precio? ¿Creen que es un impuesto efectivo? Bueno, vamos a hablar de la efectividad en muchos aspectos y entre otras, pues hoy contamos con la presencia de María Jesús e Iván, que son dos nutricionistas que nos van a contar si realmente este impuesto va a influir en algo, y sobre todo en algo positivo. ¿Tú qué opinas, María Jesús? Yo pienso que no va a influir positivamente, sino en llenar las arcas del Estado, que es un poco lo que venimos viendo, que ha sucedido con otro... ¿Cataluña, por ejemplo, que acaba de ponerlo? Todavía no creo que se pueda valorar si es efectivo o no es efectivo, porque acaba de salir, pero si miramos atrás otros impuestos que se han agravado, como en el alcohol o en el tabaco, no creo que se haya conseguido el efecto que se esperaba, que era que la gente deshace de fumar o de beber, porque sea más caro. Entonces creo que al final, no creo que sea la medida adecuada para poder conseguirlo. Creo que hay otras opciones que sí serían mucho más eficaces y sobre todo lo más importante... ¿Qué opción plantearías tú, María Jesús? Pues mira, una opción que sería como algo intermedio entre lo que quieren hacer y lo que se podría hacer sin que finalmente pague el plato siempre el consumidor final, sería crear una normativa, una ley, en la cual a los productores, las fábricas, diferentes empresas que crean este tipo de productos, tengan un máximo de azúcar a aplicar en esos alimentos. ¿Por qué? Porque al final lo que se va a conseguir es que la persona consuma un alimento que no es tan insano, aunque el azúcar nunca va a ser algo que recomendemos como una opción nutricionalmente sana. Ese sería tu planteamiento. ¿Y tú, Iván? Sí, yo estoy de acuerdo con ella, en que no va a servir para nada el subir los impuestos. Es verdad que, por ejemplo, ya por fin se ve la luz de que por lo menos están haciendo algo, aunque no sea lo más adecuado, ¿no? Pero por lo menos ya conseguimos que estemos aquí sentados todos hablando de esto, ¿no? Yo creo que programas como este, programas que se podrían hacer de educación tanto en colegios como a lo mejor centros donde a lo mejor los padres puedan asistir también para poder hablar sobre el tema y poder decirles más bien por qué el azúcar es malo. Pues es muy buena la pregunta que tú lanzas. Yo la retomo y te la hago. ¿Por qué son perjudiciales? Nos están escuchando esta tarde muchísimos abuelos, muchísimos padres, muchísimas madres que a lo mejor ahora para merendar dan a sus hijos un bote o un vaso de refresco. ¿Por qué son perjudiciales? ¿Qué causan en el organismo? Bueno, lo primero que causa son unas sumas de calorías que no sirven para nada. Son unas calorías que se llaman vacías, ¿vale? Cuando nosotros tomamos algún tipo de refresco o algún tipo de producto que tiene una cantidad de azúcar bastante considerable, el cuerpo lo asimila rápidamente soltando insulina, insulina en sangre. Solamente va a servir para guardar energía en forma de grasa, para tener los michelines típicos. Eso es lo que ahora mismo puede estar haciendo cualquier padre, cualquier abuelo, dándole este tipo de productos a un nieto o a su hijo. Aprovechando que has lanzado el guante, Rebeca, y aprovechando que está aquí María, Jesús, ¿cuál sería la alimentación más adecuada para nuestros hijos, para nuestros nietos? Evitando esto, ¿qué sería lo adecuado para que estuvieran bien? Mira, aprovechando lo que ha dicho él, yo he tenido la oportunidad de dar pequeñas charlas en alguna ocasión en centros escolares a niños de 3, 4 años y adolescentes que están en la ESO. Y te podría sorprender cómo, cuando le das una información, un mensaje claro, corto y con una justificación para llevarlo a cabo, cómo lo ponen en práctica. Una alimentación adecuada es aquella en la que no falten alimentos que todos conocemos que son básicos, como las frutas, frutos secos, procurando que sean crudos, verduras, todo tipo de ensaladas. Ya has dado estas charlas, ¿verdad? Sí, sí. Yo te quiero preguntar, Gemma, aprovechando que tú eres profesora, cuando los niños perciben estas cosas, cuando se les transmiten, ¿toman conciencia? Bueno. ¿Tú ves que lo perciben? Es maravillosa la respuesta que ellos dan ante los datos que les damos de cómo un páncreas se va dañando al hacer esa liberación de insulina bestial cuando le das mucho azúcar, para contrarrestar los niveles sanguíneos de azúcar, ¿no? Ellos alucinan realmente. Se hacen charlas, hace poquito estuvimos en el centro una serie de desayunos sanos, desayunos saludables, como les enseñamos qué deben llevar a la hora del recreo. Pero escucha, Gemma, está muy bien que se le ofrezcan, indudablemente, estas charlas a los niños. Perfecto. Pero quienes suministran estos productos a los niños son los padres. ¿Habrían charlas? De ahí la importancia de informar. Yo es que creo absolutamente en lo que es la formación y la información. Vale, una cosa nada más. Aprovechando, hija mía, que hoy un poco hacemos de padres, como muchas tardes. Niños, todos calladitos, que nos vamos a poli y ahora volvemos a seguir de merendado. Y aquí seguimos en Buenas Tardes Canarias. Estamos hablando del azúcar, de sus daños y del posible impuesto que estudia el gobierno canario aplicarle. Nosotros hoy estamos debatiendo sobre si va a ser beneficioso, si va a retraer a la gente a la hora de consumirlo en el futuro. Ese es el objetivo que también busca el gobierno. Pero queremos ponerle casos concretos a esta adicción al azúcar. Y mi compañero Roberto está con una mujer que está pasando por un mal momento, por culpa precisamente de esto, de las bebidas azucaradas. Porque tiene un hijo de 10 años con 53 kilos de peso. Y además, adicto al azúcar. Roberto, cuéntanos. Muchísimas gracias, Rebeca. Precisamente estábamos hablando de eso, de las circunstancias que tú tienes que estar viviendo con tu hija. ¿Cuándo empieza tu hijo? Porque tiene tan solo 10 años. ¿Cuándo empieza a consumir este tipo de productos? Tanto refresco, tanta bollería. ¿Cuándo empieza a hacerlo? Desde los 6. Desde los 6 años. Entiendo que los padres somos los que tenemos el control de la alimentación. ¿Por qué accede a él esta alimentación? ¿Un poco tú se la das porque le empieza a gustar? ¿Era una especie de recompensarlo? No, de buenas a primeras el niño dejó de comer lo que realmente comía, su puré, ni leche siquiera toma. Solo toma Coca-Cola, dos litros al día. Y bocadillos tienen que ser de dos en dos. Las pizzas enteras. Y todo eso debe de ser debido a que el niño tiene retraso madurativo. Hombre, este elemento puede influir, pero sí que yo creo también que hay una parte importante, que es un poco el control de lo que le ponemos a nuestros hijos. Yo entiendo que ha llegado a un punto en el que tú no lo puedes controlar. Si tú has notado que cuando le intentas cambiar la alimentación, ¿cómo reacciona a él? Se le sube el nivel de azúcar. Y que se pone muy nervioso, notas que se pone irascible contigo. ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, un día le quieres quitar el refresco y le quieres quitar los bollos o quieres cambiarle la manera de comer? Hasta el punto de que él quiere levantarme la mano. Un niño tan pequeño. Pero claro, también es verdad que tú sabes que está en un problema serio. Tiene 10 años, es un niño de una estatura mediana, normal, tirando a pequeño y que tiene 53 kilos de peso. Y que es un niño que fue prematuro. Y que encima es un niño prematuro, pero que es adicto al azúcar. Estamos hablando de un niño que toma dos litros de refresco diario. Sí. ¿Sabes? Dos litros de refresco diario. ¿Has intentado llevarlo a algún nutricionista, algún médico? ¿Te han dado alguna solución? He intentado todo eso, aparte de intentar, las asistentes sociales me ayudan y demás. Pero no encuentras solución. La única solución es poner al niño, por mucho que me duela, ponerlo en un centro. Esa es la única opción que te planteas. Me plantean. ¿O te plantean? Me plantean. Dura solución. Pero aquí la culpa es del gobierno. Bueno, vamos a dejarlo ahí, si te parece. Bueno. ¿Vale? Y vamos a contactar nuevamente con mi compañera y vamos a seguir hablando de este tema. Y es que es real que el azúcar crea adicción. Y además tenemos una llamada que nos va a contar algo muy importante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es su nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Y desde qué isla nos llama usted, Gustavo? Desde Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, desde Gran Canaria. ¿Cuál es su experiencia, Gustavo? Mi experiencia es que todos los días, desayuno, almuerzo y cena, incluso merienda, con refresco, bollería. Y es imposible dejarlo porque es una adicción. Madre mía, Gustavo. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Y no bebes agua? ¿No bebes otro tipo de líquido? Aborrecido la leche y lo único que puedo beber refresco y un poquito de agua ardida. Pero es decir, el refresco son por botella de dos litros y pongo que me tome tres botellas ardidas. ¿Tres botellas de dos litros? Sí, de dos litros. ¡Muchísimo! Pero... Gustavo. Estoy súper en vida. A mí me gustaría conocer un poco el estado de Gustavo. Claro, claro. ¿Tu estado físico cuál es? ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuánto pesas? Mira, yo mido 1,80 y peso 87 kilos. ¿Con esta alimentación que nos estás diciendo? Sí, pero yo estoy haciendo ejercicio. Claro, no se moverá. Porque estoy intentando dejar la adicción. Gustavo, ¿cuándo comenzó esa adicción? ¿A los refrescos? Desde que tenía 15 años. ¿Los compraba a tus padres en casa? ¿Tú cuando salías con los amigos? No sé, eras muy pequeño. ¿Quién te animó a consumirlos en primer lugar? Cuando estaba con mis amigos en la calle, de ir a comprar... De esto de ir a comprar... Vamos a comprarnos un refresco. Vamos a tomarnos algo. Vamos a comer unas papas por ahí. Y eso crea una adicción de... Pero mira, dime una cosa. Ahora que dices que haces deporte, yo entiendo que si haces deporte, lo normal cuando estás ejercitando deporte es tomar agua. ¿Tomas agua o sigues tomando bebidas azucaradas? Sigo tomando refresco. También cuando tienes sed, Blanca. ¿Cómo tienes tu dentadura, por ejemplo? ¿Tendrás muchas caries? Mira, me estoy arreglando la boca ahora mismo. Que me ha salido un pastón porque no puedo... No voy a cuidarme bien la boca, el azúcar y todo. ¿Cómo están tus análisis? ¿Tú vas habitualmente al médico? ¿Llevas tus controles rutinarios? Sí, con mi doctora, sí. Una vez al mes tengo una analítica, pero dice la doctora que para mi peso está bien, que el azúcar está bien, todo bien. Pues la verdad que... Pero sí me he visto muy asustado. Me he visto en un hospital asustado por el gas de refrescos y los azúcares. Claro que lo... ¿Has probado a dejar, o sea, en vez de beberte por las mañanas un refresco, beberte un vaso de agua e intentar ir dejándolo poco a poco? ¿Lo has intentado alguna vez? Sí, lo he intentado, pero es que no. En la bebida con gas me llama mucho. He aborrecido la leche, los yogures y todo. Oye... Es que además los refrescos crean una falsa sensación de que te calman la sed y lo que hace la célula, cuando ponemos un contenido alto en sal o alto en azúcar fuera, la célula para mantener el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo libera agua. Con lo cual la célula sigue deshidratada y se deshidrata, con lo cual la adicción es real porque es biológica. Claro, porque cada vez te pide más refresco y más refresco. Tienes más sed porque necesitas equilibrar esa cantidad de azúcar y cada vez bebes más refresco, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Madre mía, Iván, María Jesús, le damos un consejo a este amigo, ustedes como nutricionistas, como expertos. Yo traje precisamente una ilustración aquí, precisamente de cómo es el enganche al azúcar. Enséñalo a la cámara, enséñalo. El enganche al azúcar, digamos, le he puesto aquí unos emoticones para ver un poquito las caras que se nos quedan con el azúcar. Podemos pasar perfectamente de lo que es la euforia, por ejemplo, con el tomar azúcar, a pasar por una serie de zonas hasta llegar al enfado, a llegar a esa sensación de necesitar algo. Todo eso va en función a... Es decir, tiene hasta un síndrome de abstinencia, por decirlo así. Sí, sí, sí. Pero es real, es biológico. Es muy parecido. Es que esto me lo estás contando y de verdad que me está resultando difícil creerlo. Sí, sí, sí. Que no digo que no sea verdad, es que está bien que lo digan ustedes. Esa es realidad. Sí, sí, es muy parecido a lo que pasaría con la cocaína, por ejemplo. Sí, hay un estudio que se hace este año en Inglaterra, en una prestigiosa revista médica, en la cual recomienda que si las bebidas azucaradas redujeran su cantidad de azúcar en un 40%, de aquí a cinco años en Reino Unido, disminuiría la cantidad de obesos en un millón de personas. Sí, sí, sí. Y entonces vamos a valorar cómo el azúcar puede influir más en una subida de tensión que la propia sal. No con ello diciendo que la sal sea positiva. Sí, sí, sí. Con lo cual... Si no, que es igual de mala. Se comportan igual. Es muy peor que la sal. ¿Por qué? Porque el azúcar realmente va a crear un estado engañoso y va a impedir... María Jesús, hay una cosa que te quiero preguntar. Dicen que influye mucho este tipo de consumo en las afecciones cardíacas. ¿Es así? Claro. Sí. Pero por una lógica. El azúcar, ¿por qué es el azúcar adictivo? Porque es un alimento que le está facilitando a mi organismo una labor y estoy evitando otra. O sea, está entrando en todo lo que es el mecanismo hormonal propiamente de la insulina y del glucógeno. Con lo cual ya estamos impidiendo que nuestro organismo se reequilibre solo y le damos las cosas hechas. Nosotros solemos poner un ejemplo que no viene al caso para que la gente lo entienda. Cuando una persona tiene problemas para ir al baño y utilizamos el laxante, lo que hacemos es ayudar al intestino a crear ese movimiento peristáltico para ir al baño con el laxante. Si abusamos del laxante, creamos lo que es un trastorno mayor. Con el azúcar sucede lo que decía Roberto. O sea, vamos a tener unos picos en el sistema nervioso, que es lo que le pasaba a este chico. ¿Vamos a despedir a nuestro amigo? Sí, Gustavo, mi niño, si lo que puedas, de verdad, vete dejando el azúcar. Hazlo por ti, quiere té. Que dos litros es mucho, ¿eh? No, que dos litros es tres, porque son dos botellas de dos litros. No, da igual. Y cada uno es mucho. Seis litros al día. Gustavo, mi niño, hazlo por ti. ¿Vale? Gracias. Por tu salud. Un abrazo, mi niño. Buenas tardes. Yo la verdad que estoy un poco asombrado con lo que estoy diciendo. ¿Te importa? Danos un segundito, porque tenemos que ir a lo de las sarténes. Vas a hervir. Vamos a hervir esto. No te lo pierdas, Lito. No te lo pierdas, Lito, pero te prometo que lo tomamos ahí. Bueno, vamos allá. Vale, como decíamos, ya está calentándose. Gracias, Pino, mi niña linda, que nos vas a ayudar. Bueno, Pino, nosotros vamos a poner ya las cantidades y después la idea un poco es irla revolviendo, quedarte cuidando el tema. En un momento determinado llegará un punto de ebullición, ¿vale? Y entonces habrá que bajarlo un poquito y después volver otra vez a subirlo y demás para ver un poco cuáles son los residuos que quedan. Vale. Bueno, Rebeca, tú vas a poner precisamente el refresco... Que no es... ...normal. Que tiene azúcar. Que el que tiene azúcar. Vale, vamos allá. Voy a ir echando... Está bastante caliente. Bueno, no importa. Tranquila, esto... Mira, tú, muchacha. No, pero hay que tener cuidado. Vale. Y ahora voy a ir echando yo el que se supone que no tiene azúcar. Bueno, voy a echar todo, venga. Vale, lo vamos a echar todo el refresco, sobre todo también para que se vea la cantidad. Porque verán, lo que queríamos ver también es que cuando nos tomamos una lata de refresco, fíjense la cantidad que estamos tomando, que parece poca inicialmente, ¿verdad? Estoy subiendo el fuego un poco, ¿vale? Vale. Para que vaya ebullición. Vale. Ahí. Bueno, lo que va a pasar ahora es que tendremos, dejaremos aquí a Pino, ¿vale? Pues cuidando precisamente, ¿qué es lo que va a ocurrir al subir el fuego? Bueno, que la ebullición implicará que se vaya el líquido, ¿vale? Porque se va a evaporar, se va a evaporar, mejor dicho. Y quedarán los residuos. Entonces vamos a ver lo que queda con uno o con otro. La pregunta que les hacemos a ustedes para que ya la vayan cavilando. ¿Creen ustedes que los dos van a dejar los mismos residuos? ¿Similares? Por el contrario, a lo mejor más el que dice que no tiene azúcar y el que tiene azúcar menos. Bueno, pues esas preguntas van a tener respuesta en tan solo unos minutitos. Pino. Y lo que van a ver es lo que nos metemos en el cuerpo sin el líquido que tiene el refresco. Exacto. La cantidad de azúcar que tiene cada uno de los refrescos. Cuidado, Pino, cuando vaya ebullición, se lo baja un poquito y luego lo va subiendo. Lo va pasando, lo va subiendo y te dejamos aquí. Vale, mi niña. Gracias, Pino. Pino, tú ahí tranquila. Mira mi Pino. Oye, que bien maneja ella las dos manos, ¿eh? Pues sí, la verdad. ¿Otra? ¿Aprueba el carnet fijo? Bueno, Lito. Sí, yo estoy un poco asombrado porque esto, por lo que estoy escuchando aquí, porque el estudio que tiene el gobierno para subir probablemente y ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas no tiene ningún sentido después de haber escuchado lo que estoy escuchando aquí por parte de los expertos. Pero es más, si me dicen que esa recaudación de impuestos va a ir para promover una alimentación más sana, para enseñar a las familias cómo tienen que alimentar a sus hijos, cómo debemos alimentarlos, entonces tendría alguna justificación. Pero por esa misma regla de tres, también prohibamos la comida basura, es decir, le ponemos un impuesto a la comida basura para evitar, porque esto es producto de la comida basura. Se refiere a los perritos, las hamburguesas. Efectivamente, es que esto es producto porque no va acompañado de un refresco. Todo esto. Vamos a ver, lo que es que nosotros lo resolvemos con un impuesto, precisamente. Es que es el conjunto de la dieta, además, y es además el sedentarismo. Entonces nos vamos a dedicar a poner impuestos a todo aquello que dejamos de hacer. Que no sea saludable. Está en contra, por tanto. Por supuesto, por supuesto. A ver, Blanca, pero si hay una salida mejor, porque el gobierno analizando los componentes de cada alimento, si es malo para la salud, porque los autoriza, por ejemplo, que no los autorice, que les exija que tengan menos azúcar. Acabas de hacer un análisis muy interesante, ¿eh, Nardi? Bueno, vamos a ver, yo quiero decir, yo estaba muy callada hasta ahora, pero después de escuchar a este chico que bebía seis litros de refresco al día, tengo que decir que yo estoy a favor del impuesto. Yo no sé si eso va a hacer que la gente consuma más o menos. Pero si salvamos solo a una persona, solo a una, del colesterol, de la obesidad mórbida, y de todas las enfermedades que conlleva el consumo de azúcar, el impuesto está más que... Pero que el impuesto no evita que consumamos o dejamos de consumir. Sí, pero una cosa, no, pero hablando de eso, una cosa, vea. En México ya este impuesto existe, y en los dos años que se hizo, se fue haciendo el estudio, del 2012 al 2014, el consumo no se redujo, porque por una gata son cuatro céntimos más, nada más, quien quiere comprarla la va a comprar. Pero un momento, pero el impuesto realmente, el objetivo que tiene es ir a una reducción de consumo, a una concienciación o a los efectos que genera. Es decir, el planteamiento que yo me hago es, igual que una persona fuma, y que lógicamente una caja tiene el 80% de su precio, lo tiene en impuesto. La persona decide fumar, lógicamente tiene posiblemente más opciones de tener un tipo de enfermedad relacionada con el tabaco, sea un cáncer pulmonar, cardíaco, etcétera. Lo mismo está ocurriendo con este tipo de consumo. ¿Realmente ese dinero después se va a utilizar para los tratamientos que esas personas...? Eso es lo que yo pregunto. Los impuestos no son finalistas. Yo creo que Fátima lo ha dejado claro, es un afán de recaudación. La diferencia que ha dicho ahora Roberto es fundamental, es decir, habla del tabaco. ¿Qué hemos hecho con el tabaco? Prohibir en casi todos los sitios que se fume. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibir los refrescos en todos los sitios? ¿Vamos a ir a prohibir la comida basura en todos los sitios? Pero timonés y poner fotografías en las botellas a lo mejor, como ocurre con las cajetillas de tabaco. Tú pones un impuesto, pero Blanca, si tú pones un impuesto a las bebidas azucaradas y no enseñas a las familias cómo tienen que alimentar a sus hijos, no tienen solución. A raíz de lo que tú dices, yo recuerdo que en casa, yo no sé ustedes, pero tomábamos refrescos cuando era fiesta o un domingo. Y el cumpleaños, y nos olvidamos del refresco, pero es que ahora están al alcance de todo. Claro, hay refrescos de marcas blancas que son más baratos que el agua. Si se puede evitar, si se puede hacer limitar la publicidad, puede ser una opción. Un momento, un segundo, porque Blanca hizo un apunte y me gustaría escucharla y continuar. Hay refrescos de marcas blancas que son más baratos que el agua. Sale más barato comprar dos litros de refresco que comprar una botella de agua. Pero mira, te voy a poner el ejemplo del tabaco. El ejemplo del tabaco, vamos a ver. El tabaco ha subido exponencialmente. Resulta que en comparación, y esto no son datos solo míos, que los he recabado del Ministerio de Sanidad. Resulta que en Canarias el tabaco es más barato que en el resto de España, ¿correcto? Bueno, pues aquí se fuma menos. ¿Vaya por dónde? Por lo tanto, el impuesto que tú le pongas al tabaco y el precio final, te cambia a lo mejor ciertos hábitos. Ha pasado con el tabaco. Hay gente que fuma barato, de menor economía. Pero Fátima, déjame hacerte un planteamiento. Vamos a plantearnos, permítame, vamos a plantearnos una situación. Una persona que fuma y sabe lo que está haciendo cuando está fumando. Sabe lo que le está haciendo a su cuerpo. Por lo tanto, llega un momento, permítame un segundo, llega un momento que tiene un problema de salud. Ocupa una cama, ocupa un equipo médico, ocupa una serie de circunstancias, por algo que él ha querido, ¿eh? Sabiendo el riesgo que él corría. Y si hay otra persona en la lista de espera que realmente no ha hecho eso, y tiene una opción, oye, ¿estos impuestos influyen en eso? Deberían influir en eso. ¿Sabes lo que cambia? ¿Cambia la percepción del peligro? Eso es lo que cambia. Que cuando nos bebemos un refresco, como sabemos que tiene un impuesto por el azúcar, porque crean enfermedades, nos vamos a ver... Pero vamos a ver el respeto. ¿Qué es realmente que uno beso? Igual que el que fuma, el que uno sabe que es malo. ¿Tú crees que uno beso, o la señora que hemos escuchado hace un momento con Roberto, puede, por un impuesto, va a dejar de darle bebidas azucaradas a sus hijos? ¿Por cuándo sentimos la larga? No lo deja, ni por el impuesto ni por nada. Porque no sabe cuidarle, no sabe cuál es la alternativa, no sabe. No la conoce. No la conoce. Las dos salidas, que creo yo, son las más adecuadas es, en primer lugar, que el gobierno se preocupe en una auténtica educación y formación en nutrición. Que hemos visto, que nos han dicho los especialistas, que los niños reaccionan y por tanto sus padres igual, si tú se los explicas claramente. Y en segundo lugar, que el gobierno no autorice las bebidas y los alimentos que son dañinos para la salud. Dejándolo ahí, vamos a recibir una llamada. Vamos allá, compañera. Venga, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Ardi. ¿Ardi? Sí. Perfecto. ¿Y desde qué isla nos llama? De la escenario. Muy bien. ¿Y cuál es su experiencia? No, yo también lo he pasado mal con el tema de... ¿De los refrescos? De los refrescos. Ajá. Con... Sobre todo la cola. He tenido que ir al médico, me han dado un tratamiento para poder dormir, porque no he podido dormir, me despertaba por las noches. ¿Cuál era, Ardi, cuál era tu consumo habitual? La cola. ¿Pero cuánto podías consumir en un día? Cuatro o seis litros, como el mismo chico que acaba de salir. Madre de Dios. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué y desde cuándo? Desde... Desde que tengo así, bueno, empecé a vivir solo, con 19 años. Ajá. Más bien lo que me quitaba la sed era eso, tenía manos fríos, me lo ponía al lado de la cama. Me gustaba más, ¿sabes? Pero de ahí empezó a beber más. El agua yo no me sabía, no me quitaba la sed. Bebía agua con gas, tampoco me hacía nada. Yo pensaba que era mejor por el tema del gas, pero... Después fui a un médico, me dieron un tratamiento porque la Coca-Cola me ha tenido como ansiedad. Sí. Y me empezaba a beber refrescos de naranja, de fresa. De otros sabores también, ¿no? Porque el agua... ¿Cuál es lo que te causara a ti, o lo que te afectara, fuera más la cafeína que el azúcar? Yo creo que sí. Hombre, o las dos cosas también. Entiendo que una podría primar más que otra. Yo le quiero hacer una pregunta a él. ¿Alguna vez te has leído lo que pone los componentes de la bebida que tú estás tomando? No. Bueno, volvemos al tema. Estábamos hablando del gravamen que hay precisamente en las bebidas azucaradas. Y hablamos también del gravamen que hay sobre la bollería industrial. Gemma, ¿tú querías hacer un apunte? Yo quería aprovechar antes con la llamada, que no hubo tiempo, preguntarle al chico. Que si el refresco estuviese más caro, y no unos céntimos más caros. Incluso un euro más caro, si dejaría de consumirlo por ello. Yo creo que no. Entonces, de ahí partimos en que el impuesto ojalá fuese tan fácil que al poner un impuesto en determinados alimentos, se consiguiese un efecto dominó para mejorar la salud de cada uno de nosotros. ¿De impuestos tú querías hacer un apunte, Fátima? Yo quería poner sobre la mesa una cosa. Y es lo siguiente, que si queremos hacer política sanitaria con los impuestos, ¿por qué no actuamos con los alimentos sanos? Porque, por ejemplo, comer pescado e introducir alimentos que nos permitan mantener una alimentación equilibrada, no es barato precisamente. En determinado momento, algunas frutitas están prohibitivas. Efectivamente. Eso es interesante. Y las cuentas al revés. Exacto, las cuentas al revés. A la gente que quiere comer sano, vamos a fomentar el consumo de los alimentos sanos. Vamos a intentar que le saliera más barato. Pero no es mucho más barato una bebida azucarada o un bollo o lo que tú quieras que la fruta. O sea, es decir, son muy caros. La comida basura es muy cara comparada con una buena comida. Si te vas a la recoba, encontrarás productos sanos y a buen precio. Es decir, yo no creo que eso sea de barato. Depende que era un hijo más de todo. Depende que, antes han dicho que había refrescos más baratos que el agua. ¿Tú serías que le compras a lo mejor cinco o seis donuts por un euro? Lo curioso es que yo me fijo mucho en el instituto y los niños no consumen este tipo de productos en el recreo. Ellos consumen más bocadillo. Yo en los últimos años he visto el bocadillo. Ha vuelto el bocadillo. Que sus mamás les preparan, o sus papás se lo preparan. Ellos son los que ya son mayores. Toman muchísima agua, pero muchísima agua. Entonces, yo no veo en los centros educativos que este problema sea tan de los centros. ¿Tú ves a los alumnos en los institutos comer fruta? Yo recuerdo en mi época mi madre me obligaba a comer fruta. Me hincaba en la mochila un plátano o una manzana. O una pera. No, esto como madre te digo que en los colegios está estipulado que incluso existe el día de las frutas. El día de las frutas. Lo pruebe y lo pierde. Pero Bea, ¿tú a los alumnos los ves comer fruta? Perdón, perdón, Gemma. Es la minoría. Pero mira, me alegra verles comer un bocadillo. Que al menos, mira, pues a lo mejor la fruta de ellos me dicen. Niños, ¿qué es la fruta por la mañana? No me apetece. Me la tomo por la tarde en la merienda. Porque yo les pregunto y me dirijo a ellos y les digo, a lo mejor con un paquete de papas. Mi niño, coge un plátano en la cafetería del centro educativo donde yo trabajo. Hay fruta para venderla. Pero dice, no señor, por la tarde. Digo, pero de verdad, sí, sí, sí. Digo, ese paquete de papas, cámbialo por la manzana. O sea, estamos ahí encima de ellos, pero es verdad que bollería no consume tanto ya. Porque tenemos que hacer una conexión con el exterior, ¿vale? Porque nuestra compañera Wendy Fuentes se ha ido hasta un centro comercial, a una cafetería, y ella nos va a hacer un experimento muy interesante. No sé si la tenemos ya preparada. No nos puede escuchar. Bueno, no sé si ahora nos puede escuchar porque creo que no nos puede escuchar ahora mismo. Pero va a ser un experimento muy interesante relacionado con lo que estamos tratando hoy. Porque va a medir el azúcar que tomamos en cada refresco. Y a ver si ustedes también saben la cantidad de azúcar que hay en cada refresco. Ahora sí la tenemos. Ahora la tenemos. Hola, Wendy. Hola, Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, Roberto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Canarias. Pues así es, me encuentro en el centro comercial El Muelle. Me he venido hasta aquí para hacerles una demostración de la cantidad de azúcar que puede llegar a contener estas cinco bebidas diferentes que tenemos aquí. A mi lado me encuentro con Sara, me encuentro con Carla y me encuentro con Nelly. Y vamos a preguntarles qué cantidad de azúcar creen ellas que puede contener cada una de estas bebidas. Vamos a empezar contigo, Sara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, aquí tenemos una bebida energética y aquí tenemos terrones de azúcar. ¿Qué cantidad de terrones de azúcar consideras que puede llegar a tener esta bebida energética? Yo creo que aproximadamente 19. 19. Sí. ¿Qué te parece si cogemos los terrones de azúcar y los introducimos en este vaso de aquí? Y 19 terrones de azúcar. Ahí lo vamos viendo que son bastantes para esta cantidad de bebida energética que tenemos aquí. Realmente esta bebida energética... Bueno, vamos a desvelarlo al final, si te parece. Y por ejemplo, este batido de chocolate que tenemos aquí es un litro, la cantidad... ¿Qué cantidad de terrones de azúcar consideras que tiene? 15. Vamos a introducir los 15 terrones de azúcar. Lo que pasa es que con esta niña sola se nos acaban los terrones. Fíjate tú, Roberto, la cantidad de azúcar que puede llegar a contener cada una de las bebidas que tenemos. A ver si las tiene, a ver si. 15. ¿Y tú consideras que es mucho o poco? Yo creo que es mucho. Pues este litro de batido de chocolate, para ir desvelándolo a todos los espectadores que nos están viendo desde casa, contiene 25 terrones de azúcar. ¿Pueden decir más terrones de azúcar más? ¿25? ¿Y la energética? ¡Bien dice! Así es, 25. Un litro de batido de chocolate contiene 25 terrones de azúcar. ¿Y tú pensabas que iba a tener tanto? No, casi no caben. ¿Sueles consumir este tipo de bebidas? Sí. Pues consumías, me encanta ya. Wendy, y la bebida... Rebosa el vaso, si te fijas. Sí, sí, sí. Esta es la cantidad que contiene un litro de batido de chocolate. Pero tenemos más bebidas por aquí. 25 terrones. Ahora me encuentro a mi lado con Carla. Tenemos un litro de té. ¿Qué cantidad de terrones de azúcar consideras que puede llegar a contener este té que tenemos por aquí? Yo creo que más o menos 10. 10. Introducimos los 10 terrones. A ver. 4, 5, 6. A ver, ¿has visto lo del chocolate? Fíjate que no me esperaba que fuera tanto el batido de chocolate. 10 terrones de azúcar. Roberto, Rebeca, este litro de té, ¿tú crees que son suficientes? Yo creo que sí. Vale. Y demasiado. Y demasiado. Pues lleva 19 terrones de azúcar. Lo que había calculado ella antes con la bebida... Vamos a introducirlo. Coloca por ahí para que todos ustedes en casa comprueben y vean la cantidad de azúcar que puede llegar a contener una bebida que normalmente podemos consumir diariamente como algo pues no tan perjudicial. También tenemos por aquí cola. ¿Qué cantidad de terrones? Vamos a comentar algo, ¿eh? Tiene la cola. 20. 20 o más. 20 o más. ¿De qué estamos hablando del...? De la cola. Nos quedamos en 14, si te parece. ¿14? 14 terrones de azúcar, pero que al final... Se llena el vaso, para que ustedes vean desde casa... No son muchos. El efecto. ¿14 tiene el fraco de cola? ¿Y por qué es medio litro o nada más? ¿Por qué es medio litro? Porque imagínate un litro... Sí que ya... Significa que cada vez que este chico tomaba una botella de litro... Que Roberto, para que ustedes sepan, si fuera un litro se llevaría 30 terrones de azúcar. Madre mía. Acudir al cine o estar por la tarde con nuestros amigos, podríamos llegar a consumir hasta 30 terrones de azúcar. Y finalmente, Nelly, aquí tenemos humo de naranja, que esto lo podemos consumir en cualquier almuerzo, en cualquier cena. ¿Cuántos terrones de azúcar consideras que tiene? Para mí, yo pienso que 5. 5. 5. Introducimos los terrones de azúcar. Es que no lo sé, porque después también me han comentado... Este no es el zumo recién exprimido que podemos hacer desde casa, ¿vale? Un litro de zumo. Aquí Nelly ha puesto 5 terrones de azúcar. Pues fíjense ustedes que este zumo que tiene por aquí contiene 24 terrones de azúcar. Lo podríamos comprobar, pero es que rebosaría el vaso de azúcar. Espero que ustedes en casa hayan comprobado que este tipo de bebidas que tenemos por aquí, ¿vale? Estos tipos de bebidas que tenemos por aquí contienen esta cantidad de azúcar. En este caso, el batido de chocolate contiene 24 terrones de azúcar y el zumo de naranja, como bien decíamos, que no es recién exprimido, también 24 terrones de azúcar. Me imagino que ustedes en plato estarán igual de sorprendidos que Sara, que yo, que Nelly y que Carla. ¿Y la bebida energética cuánto? ¿Y la bebida energética cuánta azúcar tenía? Wendy, la bebida energética. Sí, es verdad. ¿La bebida tenía 19? Creo que no tiene retorno nuestra compañera. Creo que no tiene 19 terrones, me parece. Bueno, en cualquier caso seguro que también el número sería elevado. No, 19 fue lo que contabilizaron. Sí, fueron 19 fue lo que se puso de punto de partida. Pero bueno, yo creo que tenemos que entrar en algo muy interesante, si me permite. Un segundo. La mayoría de nosotros tenemos el criterio de que... La bebida energética, Roberto, contiene 15 terrones de azúcar. ¿15 terrones? ¿Sí? Lo que pasa es que lo hemos vaciado para que nos dé tiempo de poner los terrones de azúcar en el resto de las bebidas. Hablamos de esa lata, de esa simple lata de 33 centímetros. 15 terrones de azúcar. Pero aún así es mucho, ¿no? Una barbabilidad. ¿Qué es eso? Muchísimo. Yo me tomo dos terrones. Wendy, muchísimas gracias por este reportaje. Vamos poniéndolos por aquí. De nada, compañeros. Yo me he quedado igual de asombrada que seguramente ustedes en plató. Voy a poner estos terrones de azúcar aquí en la bebida energética. Y me gustaría que mi compañera Maru paneara esta imagen porque es verdaderamente asombrosa la cantidad de azúcar que podemos ingerir. Y quedar claro, un detalle. Es decir, con una bebida podemos llegar a superar la cantidad de azúcar recomendada al día. Muy importante. Con una sola bebida. Wendy, qué didáctica, Wendy. Ha sido mi didáctica. Yo quería hacer un apunte. Sí, sí. Ese apunte que digo. Normalmente cuando vamos a hacer la compra, cuando a lo mejor tenemos ese momento en el que queremos que el refresco engorda, porque es verdad, todos tiramos de este tipo de bebidas, de los zumos, de los tés, pensando que van a ser mejores. Pues de mejores tienen poco. ¿Saben cuál es la cantidad diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud sobre consumo de azúcar? Seis. Seis terrones. Seis. No sobrepasar los seis terrones. Imagínense, si nos tomamos una lata de refresco, estamos multiplicando por tres la cantidad diaria recomendada. Lo malo es que la botella viene por gramos, no viene por terrones. Entonces, cuando vamos a hacer la compra, ¿qué debemos fijarnos? ¿En qué cantidad nos fijamos para decir esta la compro o esta no la compro? Es que la información que viene al consumidor debería ser mucho más clara para saber lo que te estás tomando. Pero es que tú decías antes que los niños en el colegio toman unos determinados alimentos. Pero si después los premiamos en el fin de semana con comida de basura y refresco, a su vez, le estamos dando un premio que ellos interpretarán siempre. Como algo bueno. Eso es muy agradable. Y entonces es el problema que tenemos. Hay que reeducarlo. Lo identificar como algo. Hay que identificar o hay que separar lo que es azúcar añadido de lo que es azúcar propio de la fruta. Es diferente, claro. La fruta tiene, por ejemplo, fructosa y la leche tiene lactosa. Son dos azúcares que muchas veces están contenidos en esa suma total. Entonces, muchas veces, cuando vemos esa etiqueta, nos podemos confundir a la hora de ver esa cantidad de azúcar. Puede ser que a lo mejor sean menos terrones de azúcar, porque la cantidad en azúcar no es azúcar propia, sino la propia. La añadida. Exacto, no es la añadida, sino la propia de la fruta. Perfecto. Iván, imagínate el enganche. En algunos sitios de comida rápida, tú te sirves el refresco y luego te dan vía libre para que uno consuma todo el refresco que quiere. Y una cosa que quiero decir, te quiero preguntar. Y uno lo ve como algo gratificante, ¿no? Te están premiando. Y no, imagínate el daño que provoca, ¿no? Pero es que además fomenta el mayor consumo para que sigas consumiendo también a su vez alimentos que tiene grasas trans, que además es otro de los impuestos que se quiere tener en cuenta de cara a poner en vigor en Cataluña. Yo vuelvo a repetir lo que dije. Que hay que controlar esos alimentos y no permitirlo. Un segundito. Hablando de antes, Pino, ¿cómo va la cosa por ahí? Dios, ya huele. ¡Buf! Ahora sí. Ya se va notando, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta nada más. Las bebidas azucaradas que dicen que no tienen azúcar, ¿es cierto? La cero, por ejemplo. Ahora lo veremos, ¿no? Claro. Ahora lo vamos a ver. Una forma de comprobarla. Luego está el grave error, y yo creo que en eso Iván también compartirá posiblemente conmigo. El problema no está en cambiar el azúcar por edulcorantes, porque luego los edulcorantes tampoco es que sean sanos para nuestra salud. Van a tener una incidencia e incluso peor que consumir azúcar. Es difícil de entender. ¿También la stevia en productos naturales? No, la stevia es una planta, eso es diferente. Cuando hablamos de un olcorante como el maltitol, el silitol es diferente también porque se extrae de la vedul, al igual que la stevia, que son el steviol. Pero el maltitol, por ejemplo, es un olcorante que está muy presente, el aspartame, está muy presente en la mayoría de los alimentos para niños, y es incluso peor la sacarina. Es peor consumir sacarina que azúcar. Eso te quería decir, porque en su día leí un momento que, es decir, el proceso de eliminación para el riñón era el triple, por ejemplo, con edulcorantes y la sacarina, que con el azúcar. De hecho, si se quisiese investigar, realmente hubiese, desde mi punto de vista, una idea clara para ayudar a que el consumidor estuviese más sano, se pondría más, digamos que al alcance de todo, investigaciones que las hay estudios, como la sacarina, tomándola durante años consecutivos, se acumula en el organismo, llegando incluso a despertar enfermedades que no queremos nadie, a nivel oncológico. Y creemos que es bueno para la salud. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a pedir un momentito. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele como a caramelo quemado. Sí, a azúcar. A caramelo quemado. Bien. Madre mía, Roberto. Vale. Bueno, vamos a verlo. Espera. Vamos a ver primero la cero. La cero es esta. ¿Vale? Tiene una cierta cantidad, como podemos ver, alguna ha quedado impregnada en el fondo. Se pegó, claro. Esta es la cero azúcar. Sí. Cero azúcar. Se han quedado los colorantes, el edulcorante, como decíamos hace un instante. ¿Vale? Aquí lo vemos. Bien. Pero ahora vamos a ver la de azúcar. Miren en casa, miren. Esta es una Coca-Cola normal con azúcar. Miren en casa. Una cola, mejor dicho, para no mencionar un refresco concreto. Miren, miren. Bueno, aquí no nombramos marca, ¿verdad, Roberto? No, no, por eso lo he dicho. Un refresco de cola, he dicho un refresco de cola. Perfectamente, Roberto. Un refresco de cola, aunque haya mencionado algún determinante. Pero bueno, un refresco de cola normal y corriente. Un refresco de cola que encontramos en el supermercado. En cualquier lugar. Da igual la marca. ¿Vale? Miren la gran... De verdad, es que saber qué nos estamos tomando. Esto es azúcar. Saber qué nos estamos tomando. Esto es que... Esto se queda en nuestro organismo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Vale? Es que es un poquito hasta repugnante. Sí. De verdad. Saber que nos estamos tomando esto. Todo esto es azúcar, señores. Además, que huele a azúcar quemado. Muy bien. Bueno, impresionante, ¿eh? Gracias, Pino. Gracias. Nuestra chefe hoy. Bueno, pues queríamos matizarlo, que son refrescos de cola. Y en este caso, pues bueno, es un refresco de cola como otro cualquiera, que podemos consumir en cualquier lugar. Y ese es el formato que tiene con azúcar. Y es lo que deja cuando lo fermentamos. ¿Y cómo nos endulzamos la vida, entonces? ¿Cómo nos endulzamos la vida? Cuando yo hago un queque, que además soy celia, que me los hago yo, que le pongo. Hay alternativas. Hay alternativas. Manela, por ejemplo. No, por ejemplo, hay muchísimas. Lo que pasa es que el problema no está tanto en castigar por lo que consumimos, sino darnos alternativas. Tienes a Iván al lado y te lo va a confirmar la panela. Es el azúcar de caña no refinado. Contiene todos los nutrientes que a su vez nos van a permitir asimilar la ingesta de azúcares, pero de una forma más gradual, de una azúcar no rápida. ¿Pero qué súper difícil se lo conseguimos? No, no. Hoy lo consigue el hidrógeno de casa en el supermercado. ¿Y el sirope de ágave? El sirope de ágave, el sirope de malta, el sirope de cebada, cualquier sirope. Incluso, no hay que irse tan lejos, nuestra apreciada miel. Estamos en la sigla. O sea, estamos rodeadas de aveas, que a veces ven menos. Pero tal vez es que nos hemos acostumbrado a un concepto del azúcar que es diferente. Nos hemos acostumbrado, nos han enseñado a consumir. O nos han enseñado nuestras papilas gustativas. Parece que cuando percibimos la miel no es igual que cuando nos vamos a la bollería industrial. Pero te acostumbras, Roberto, te acostumbras a ponerle miel al té, a la leche. La panela sí que sabe igual. La panela es igual. Yo la estoy usando últimamente. Vale, vamos a poner soluciones, que es lo que siempre buscamos en Buenas Tardes, Canarias. A ver, si yo, por ejemplo, me voy a tomar un café con leche, lo puedo endulzar igualmente y de forma más sana con una cuchara, dos cucharadas de miel, ¿qué es con azúcar? Con panela, con estedia, con miel, con sirope de ágave. Se queda muy rico. Todo va a determinar en educar, volver a educar nuestro paladar. Voy a sentir el dulzor, pero diferente. El problema es que el azúcar, al igual que la sal, lo que hace, que además lo damos desde los niños, es que es un tema tan serio, es que alteramos por completo la capacidad de sabor del paladar. A partir de ahí puede pasar de todo. Las llamadas que hemos tenido esta tarde simplemente es un efecto de qué ha sucedido al alterar por completo el sabor de mi paladar. Ya voy a rechazar algo tan sano y tan sabroso y tan agradable cuando tiene sed, como es un vaso de agua fresca. Necesito que esté saborizada, necesito que esté adulterada, que sea falsa, llegando a alterar todo lo que es sistema nervioso, adicciones, trastornos emocionales, etc. Por otra parte, cuando tenemos bajones, que hoy en día sufrimos demasiados bajones por sobrecarga de estrés, por problemas diversos, el ser humano busca en el azúcar el cariño. El azúcar vendría siendo como el amor. La recompensa, la recompensa. Yo no sé ustedes, pero a ver, Rebeca, ¿a ti no te pasa a veces cuando tenemos esa sensación de falta de energía, como que estamos decaídos, que automáticamente tiramos del azúcar? Del chocolate. Del chocolate. Pero bueno, el chocolate es un precursor de la serotonina que interviene en la hormona de la felicidad, ¿no? O sea, el chocolate tiene un poco otra explicación que no sea el azúcar, porque puedes tomar chocolate amargo que te va a quitar ese... Bueno, pero tiramos de lo dulce, se refiere. Sí, tiramos de lo dulce, ¿no? Vamos a hacer lo dulce y compramos algo de bollería. Sí, es como nos recompensamos a nosotros mismos con algo dulce, pero es lo que nos he enseñado. De pequeña te portaba bien y te daba un caramelo. Tú has dicho, se debe a eso. Hay un trastorno de producción de serotonina en un momento determinado. Mi páncreas debe de producir la insulina necesaria para aprovechar el glucógeno albacenol en el hígado. ¿Y cómo puedo suplir eso? ¿Qué alternativa tendría? Con alimentos que sean dulces pero no sean adictivos. ¿Fruta, por ejemplo? Fruta, frutos secos, que son los grandes olvidados. En nuestra época más infantil, el fruto seco era algo que estaba a la orden del día. E incluso son los grandes prohibidos en las dietas. Pero María Jesús, ¿y el plátano canario que me dices tú? También. Una maravilla. Antes que un azúcar refinado, antes que un bollo, una fruta. Yo tengo dos niños y puedo decir que, por supuesto que es todo tema de información. Yo es que con los frutos secos tengo un problema, porque como empiece me jincó el paquete. Sí, sí, sí. Pero es preferible. Pero mira, a diferencia del refresco, que lo que le pasaba a estas llamadas que recibíamos, con el fruto seco va a llegar un momento en que te empanchas y no vas a querer más. En cambio, con el refresco cada vez te va a parecer menos. O con los productos muy procesados te van a parecer menos. Yo te voy a decir una cosa, después de lo que he visto hoy, no vuelvo a tocar, de verdad. Yo tampoco. No, 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 voy a tomar agua. Voy a tomar agua. Pero este aprendizaje, que todos hemos quedado asombrados, por la información que hemos recibido, no lo arregla un impuesto. Y volvemos al tema inicial. No, no, hay que dar esta información. Hay que dar esta información a las familias, a los padres, a los niños, a los niños. Hay que formar ni lo que hay libertad de prohibir, ni quitar libertad de prohibir el consumo. No, hay que informar y que el ciudadano, en su libertad, elija lo que le conviene. Y si a alguien hay que prohibirle algo, sería a los productores, que son los que tienen la mano a la hora de poner el producto. Me gustaría que me digan que estamos a punto de cerrar, ¿qué podemos aportar a él? Sí, vale, yo creo que el etiquetado, por ejemplo, tiene que ser diferente. Vale, por ejemplo, el etiquetado es muy pequeño, que a mí me cuesta leerlo, ya con la edad que tengo. Me cuesta todo. Que algunos con la edad, 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 peor todavía. Existen unos semáforos que se colocan, por ejemplo, en las etiquetas, pero no aquí en España, se coloca en, creo que se está colocando en Inglaterra, si no me equivoco. Amarillo, verde y rojo, en función de la cantidad de azúcar que tiene. Pues eso también se podría implantar ahí. Mira, interesante. Oye, qué iniciativa tan bonita. Aquí, por ejemplo, he sacado una demostración de lo que sería, por ejemplo, un semáforo de este tipo, ¿vale? Pues con los tipos de calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas y sal, el contenido. Pues rojo la cantidad máxima, digamos ya exageradamente, y verde que se puede consumir sin ningún problema. Oye, y una cosa interesante, aprovechando que tenemos dos nutricionistas con nosotros, y seguro que dará pie a otro tema. ¿Cuáles son las calorías adecuadas que debe tomar una persona al día? ¿O esto influye en el peso? A ver, un término medio. Va a terminar en altura, en peso, para no hablar solo yo. Mínimo, tendríamos que tirar entre 1200 y 2000 calorías, determinando, pero lo importante quizás no sea tanto las calorías que consumimos, sino de dónde proceden esas calorías. Y el gasto que te envía. Ya me parecía que me quedaba. Ya estaba, ya sabía yo ya que esto nos lleva a mil calorías. Esto nos lleva al gocio. El gocio que gocio y yo puedo encontrar a la hora. Todas las tardes, todas las tardes yo me bajo aquí a Platón, mi plátano con gocio y con miel. Sí, sí, dime Iván. Una última cosita que quería decir. El tema de los supermercados, por ejemplo, muchas veces nos colocan las chocolatinas y todo eso en la caja, ya cuando vamos a pagar. Es verdad. Yo creo que eso también sería una cosa que había que solucionar, porque entramos al supermercado por pan y al final salimos con otras cosas. Sí, bueno. Y una cosita ya para terminar. Pero ahí también, tú sabes que abarca la responsabilidad de cada persona. Iván, tengo 10 segundos para tu último mensaje. Lo último. Estamos sacando unos determinados patinetes eléctricos que nos están ayudando tampoco en nada. Que caminen. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Señores, muchas gracias como siempre por habernos aportado, pues bueno, todo lo que siempre intentamos poner en esta mesa. Nos vamos con nuestra ronda de actualidad de última hora.